Y señora revista confirma que Andrea Guerrero se estaría separando. ¿La razón? Incluso ya viviría en otro apartamento junto a su hija. 2020 fue un año difícil para muchas parejas de la farándula colombiana. Varios famosos se separaron, mientras que otros jóvenes parejas anunciaron sus compromisos. En el caso de Andrea Guerrero, parece ser que su matrimonio llegó a su fin. En pasados días, en el programa Los Ceto de Entretenimiento, se informó que la periodista deportiva y el empresario Alejandro Fala se separaron. En su emisión del 29 de enero, el programa de chismes y farándula indicó que ya no vivían juntos. Ahora la revista Vía en sus páginas confirmó la separación de la presentadora. Tan avanzada estaría la separación que incluso Andrea ya vive en otro apartamento junto a su hija, afirma la revista Vía. Cuentan que la cuarentena también hizo de las suyas en el hogar de la presentadora de deportes Andrea Guerrero, pues todo parece indicar que puso punto final a su relación con quien fuera su esposo. El asesor financiero Alejandro Fala, la pareja, llevaba seis años de matrimonio. Al parecer, el tema de separación va tan avanzado que ya no están viviendo juntos, pues Andrea se encuentra instalada con la hija de ambos en un apartamento. Ups, qué mal, señores. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Aunque la revista afirmó esto, Andrea todavía no ha salido a asegurar nada. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Síganos a través de Instagram, YouTube y Facebook. Besos.